Ahora sí, seguimos con una voz fenomenal, esa voz que se ha hecho nacional, ha empezado muchos escenarios aquí en Monterrey, Nuevo León, igual también en la Ciudad de México. Esa voz, quiero que me digas de quién es, porque me han comentado y han dicho que es un chico con muchas cualidades. Este chico es un estuche de monerías, actor, cantante, compositor y muchas, muchas cualidades más que tiene. Pues se pisa hoy el escenario aquí, empieza solo y ahorita les tiene una sorpresa más, pero en lo que se acomoda vamos a seguir suspirando en nuestras veces. Hoy aparte es un chico joven de 22 años, él tiene una buena trayectoria ya que empezó a los 16 años a cantar en unos diferentes escenarios, escenarios que fue como el Jorge Negrete de la Ciudad de México. Ya para que hayan pisado en Jorge Negrete de la Ciudad de México, eso quiere decir que tiene una voz inigualable. Aparte de otras ciudades aquí, como el Teatro Combe, es mejor conocido como el Foro Pro Cultura de Monterrey. Este chico tiene igualidades, aparte las agarró, o de su papá, el señor Fernando Moreno. Y cómo no, que no lo va a incursar, ya que Fernando Moreno es una trayectoria, es una institución aquí en la Ciudad de Monterrey. Démosle un fuerte aplauso y una gran bienvenida a... ¡Álex Moreno! Desde la mañana, pues ya tengo que estar bien ante, entrete, encheparlo. Gracias.